Personal del área de homicidios de la Fiscalía de Jalisco localizó esta madrugada un predio en el municipio del Salto, donde encontraron una narcofosa con al menos tres cuerpos. Los hechos se registraron en la calle Pedrera, en la colonia Lomas del aeropuerto en el Salto, cuando una persona denunció que en un predio habría tres cuerpos. Al acudir elementos de la policía investigadora al sitio, encontraron semienterrados tres cuerpos de hombres de los que se desconocen identidades. De inmediato se cercó la zona y se solicitaron equipos para remover la tierra. Los trabajos en el lugar se suspendieron y la mañana de hoy comenzaron con la luz del día. Para Noticiel.mx, Luis Everardo.